¿Cómo están mis hermanos? Vamos aquí por toda la... Vamos a dar vuelta aquí en la calle Dr. Mier Venimos por toda la 20 de noviembre Antes esta se llamaba San Antonio No sé si usted recuerde Por eso hay un salón de recepciones por aquí que es San Antonio y todo eso Era el antiguo nombre de la calle ¿Quién sabe por qué le habrán cambiado el nombre? Hay varias calles también que... Ahí si usted puede auxiliarme que otra calle también le cambiaron el nombre Aparte la 20 de noviembre antes San Antonio Había una que se llama La Moctezuma ¿No? Que también le cambiaron el nombre En fin, vamos por toda la Dr. Mier Ahí vamos, ahí vamos Dr. Mier Y Avenida Santos de Goyado Queremos darle hasta allá, hasta el... Hasta el sector centro, hasta la página del reloj por allá Porque este es un sector muy, muy, muy conocido por acá Pues bueno Les quiero agradecer todo el apoyo que nos han dado en este transcurso de estos años De estos recorridos, de los videos que hacemos, de los taquerías que visitamos Y de todos y cada uno de los negocios Que también nos mandan a hablar para que vayamos y les echemos la mano Exponiendo su local, su negocio, su taquería, su tortería Cualquier negocio que tengan Y que quieran que lo expongamos Mire, pero aquí nos dicen que por estos sectores estaba anteriormente la zona de tolerancia No sé si usted está enterado Pero antes, 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 hace algunos años Por acá estaba la zona, la zona de tolerancia Donde estaban las damas de la vida galante Por acá Después ya se fue, se envió allá a la mirador Y tuvo sus años de gloria Yo creo que ahora hay ochentas y noventas, ¿no? Donde estaba el papagayo, el pullman El tamico Aquí está la plaza Hidalgo Y la combi que va ahí, que bonita está Y sí Se cambió allá la mirador Ya ahorita está tratando de resurgir un poquito Está levantando, ya tiene algunos negocios por ahí Sigue estando ahí, pero antes, antes, anteriormente estaba por acá Y todavía hay algunas, algunas damas que se ponen por acá Por la, por la Matamoros Por la Matamoros se ponen por acá A exponerse Aunque prácticamente cuando a partir de que los Los gringos dejaron de venir tanto a nuestra ciudad Pues también decayó Ese negocio El negocio El oficio más antiguo del mundo Aquí vamos, está el sector centro Ahí en la esquina está el mercadito Hay que echarle las ganas a nuestra ciudad Para que se levante Para que vuelva a resurgir Está el banco Longoria, mire usted Qué chulada de edificio Qué chulada de edificio La verdad Y pues bueno Les quería presentar este recorrido Para toda la raza De nuestra ciudad Que están lejos Y que de alguna manera extrañan Extrañan Estas calles Estos Edificios También ya cerró El El restaurante principal ¿Se acuerdan eso? Donde estaban los cabritos Allá Se podría ver por el espejo Ya no está El restaurante principal Y bueno No quería despedirme Sin Sin pasar por aquí Por la Guerrero Así ya nos vamos En camino Les mando un fuerte abrazo A todos Compartan el video Por favor Eso me ayuda bastante 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 Me ayuda bastante Les mando un fuerte abrazo Cambio Cambio y fuera Despedida Del No